Preparate para cualquier curiosidad Y para ser la loca más loca Tal vez perdí, tal vez mataré sueños Tal vez morir, tal vez robar besos Los pecados de amor tienen su perdón Que lo pueden negar Junto a mi corazón también vivo yo En pecado mortal La tentación Este lugar es tuyo Con la intención De ser el bien tuyo Acuérdate De lo que te digo Acuérdate Cuál es mi castigo Los pecados de amor tienen su perdón Que lo pueden negar Junto a mi corazón también vivo yo En pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo En pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo En pecado mortal En pecado mortal Junto a mi corazón también vivo yo En pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón Gracias Gracias